¿Qué tal? Buenos días, amigos, amiguitos del bosque. Esto antes era un bosque, ¿se imaginan? O sea, no sé si han estado aquí en Coyoacán en la mañana. Están los viveros de Coyoacán, muy cerca del centro de Coyoacán, acá por la fuente de los coyotes. Y está muy fresco el clima, así como el pan a rabbit. Muy fresco, muy fresco amaneció hoy. Y fíjense que el día está tranquilón, como que aún no empieza a hacer tanto calor, pero sí comienza a sentirse un poquito. Ahorita voy a pasar a hacer unas compras al súper. Hoy quiero platicarles que más tarde vamos a grabar una banda. Bueno, a varias bandas. La verdad es que hemos estado aprendiendo a hacer cosas con la mixer digital. Y se me ocurrió, va a haber como un evento, un toquín, el primer toquín después de COVID-19. Antes, recuerdo que antes, por ejemplo, hace unos 11 años, era pues 2010, 2011. Hacíamos muchos eventos. O sea, cada fin de semana tocábamos. Y me gustaba mucho porque eran eventos locales. O sea, no salíamos como a muchos sitios y era muy divertido. ¿Qué tocamos nosotros? Es como una pregunta que se me ocurrió ahorita. Se me ocurrió. Axel, ¿y qué tocan ustedes? ¿O quiénes tocan? Son unas bandas locales. Pero creo que todas son locales. La verdad es que no recuerdo. Les voy a poner acá el flyer. Si no veo en la cámara es porque estoy viendo los semáforos, pero aquí estamos. Creo que todas las bandas son locales. Y va desde metal, así, rock, metal. Death metal, thrash, black metal, como sinfónico. Pues voy a hacer el experimento de grabar a unas bandas. Me encantaría grabar a todas. Si puedo, lo voy a hacer, pero está la cuestión como de las cámaras, ¿no? Y la batería que tengamos disponible. Y pues nada. Nada más, nada más vamos a andarle dando caña allá. Espero que... Espero que los siguientes videos que suba, pues sean los de ese evento. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y... Pues vamos viendo qué sale, qué sale. Espero que todos estén bien. Este videíto... Bueno, ahorita voy a pasar al súper. Pero... Pues ahorita a ver de qué más platicamos. Me encantaría que fuera live, pero creo que con GoPros no se puede hacer live. Y sería... Sería un rollote. Y quizá más adelante... Que sea el sabaduqui... Que sea la mañanera... Saludos a nuestro presidente... Obrador... Son las mañaneras que pues casi no sirven. Pero pues aquí andamos. Aquí andamos dándole caña desde temprano. Rodándole sabadito en la mañana. Y está fresco el clima, ¿eh? Está fresco. Yo recuerdo los días de diciembre... Que traía tres chamarras. Y ahorita pues está... Está tranquilo. Traigo... Como un abriguito... Y... Una sudaderita abajo y listo. Y una playera. Soy bien friolento. La Netflix. La Netflix es que soy bien friolento. Y es que en moto el aire es frío a veces. Por eso muchos motociclistas llevan... Pues sus chamarras o sus chalecos. El chaleco es un buen amigo. La chamarra pues obviamente es la mejor amiga del... Del motero. Pero... Pues un abriguito... Tempranero para... Para salir. Nunca está de más. Que... Iguales sí son como... Tipo soliloquio, ¿no? Porque voy solo y... Y estoy... ¡Loco! ¡No! ¡Loco! ¡No! ¿Han visto el video del Ferraz? Seguramente sí. El Ferraz lo tomé un tiempo como filosofía de vida, ¿no? Sobre todo... Es que... Es que es todo... Todo un análisis, ¿no? Cuando dice... A mí me vale ver lo que tú hagas. ¡Ay, qué buena moto traen acá al ladito! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Cuando dice ese vato yo lo voy a machetear también. Cuando se te atraviesan con pillan. Acá en la ciudad de ese vato. Yo lo voy a machetear. A ver este compa qué va a hacer. Bien, bien, bien. Ay, es que estas glorietas a veces como que no las saben usar. Y hacen cosas raras. Una vez que se me tiran aquí. Hay que aprender a usar las glorietas, amigos. Si van a dar vuelta a la izquierda. Péguense a la izquierda. No se avienten. La suicida de darse la vuelta a los tres carriles. Ayúdenos, ayúdenos. Hacer una sociedad mejor. Esto empieza, pues... Desde nosotros, ¿no? Desde una persona. La educación. La educación es un tema... Buenísimo. Hay un libro de... Jan Jax Russo. Se llama la educación. Y habla de esas cositas. Ahorita regreso. Listo, amigos. Pues... Veníamos hablando del eventín de hoy. Ay, les iba a contar cómo es que... Cómo es que empecé a tocar guitarra. La verdad es que yo nunca supe que me iban a gustar las guitarras o cosas así. Y pues... Yo recuerdo que entré a la secundaria. Algo así como a los... 12 años entré a la secundaria. Y mis tíos escuchaban como mucho rock, ¿no? Rock... Viejillo, tipo... Pues... Nirvana... Sí, ya... Ya como viejón. O sea, eso ya es viejón ahorita. Me acuerdo que era... Pues muy actual. Hace... Hace... Hace unos... Pues... ¿Cuántos años serán? Hace como... 18 años. Sí, como 18 años. Era... Pues era lo chido, ¿no? Eso era lo chido y... Estaba igual Metallica, Slipknot... Rammstein... Cosas así. Y el niño... Y... Y entonces entré a la secundaria y fue cuando conocí a... A Beto, mi mejor amigo. Al rato subo un videín para que lo conozcan. Sí, al buen Beto. Nos conocimos escuchando Nirvana. Metal Slipknot, Spirit, Lithium... También... Y... Escuchábamos eso. Entonces... Mi hermano... Fue el que... El que dijo... Yo quiero aprender a tocar guitarra. Y le compré una guitarra acústica... Muy sencilla. Muy, muy, muy sencilla. Ya casi cuando... Yo iba a salir de la secundaria... Mi hermano y yo nos llevamos... Unos tres años de diferencia... Y... Pues... La compartíamos... Pero una vez mi hermana... O sea, la dejamos en una cama... Y mi hermana se acostó sin ver... Y la rompió con su cabeza... Y quedó rota como entre la unión de... Del brazo y el cuerpo... La caja... Y... Pues valió... Valió... Intentamos pegarla, ¿no? Muchas veces... Muchas personas dijeron... Con resistol sale... Y un rato sí quedó... Pero la verdad es que la tensión de las cuerdas... Pues... También... Lo empeoró... Y... Y hasta la fecha... Pues... Por ahí andaba... La guitarrilla... La empezamos a llenar de estampas... Cabe recalcar... Que antes... Pues... A... A mí no me gustaba ponerle estampas... Como al lado... Bueno, a mí sí me gustaba poner la estampa... Pero pues le poníamos estampas como... Como de galletas... O cosas así... Y... Y la dejamos toda llena de estampas... Entonces... Pues teníamos esa guitarra... Y... Medio aprendimos... Porque yo no sabía ni afinarla... Ni nada... Nada más estaba... Pues así... Por el contrario... Beto en su casa... Pues tenía... Tenía guitarras... Unas de su abuelo... Otras de su primo... Alejandro... Que igual al rato... Es uno de los guitarristas... De una de las bandas... Es... También un... Muy, muy, muy buen amigo... Saludos Ale... Eh... Alejandro... Y... Y Beto... Pues tocaba la batería... Yo me acuerdo que... Creo que también el bajo... Pero... Con el paso del tiempo... Me acuerdo que... Yo no sabía qué onda... Pero... Pues ya medio me enseñaba... Me enseñaba Beto... A... Pues... A pisar trastes... ¿No? Y recuerdo que con mi primer guitarra... Pues yo no sabía ni qué onda... Medio... Pues medio le entendía... No sabía qué onda con las cuerdas... Porque eran de nylon... Era una guitarra... Pues con cuerdas de nylon... Entonces... Es totalmente distinto... Cuando tomas una con cuerdas de metal... Y... Y la primera vez que toqué una guitarra eléctrica... Fue una tipo... Randy Rhodes... Vamos a abrir algo aquí... ¿Cuántos minuticos lleva? Seis minutos... Siete... Era una guitarra... Tipo RR... Negra... Con el golpeador... Creo que es de espejo... Por ahí anda todavía su guitarrilla... De picos... Y para mí era muy ruda... O sea, para mí era una guitarra... Pues increíble, ¿no? Era una guitarra... Como... De las que... Probablemente... Pues no iba a tener... Nunca... Eso es lo que yo pensaba... Entonces... Una de las primeras canciones que yo me aprendí... Fue... De System of a Town... System of a Town era... En ese entonces... Pues... Mi... Mi máximo ideal musical... Como que era un símbolo de... De rebeldía... De poder... Bueno, no de poder... Pero sí... La primera vez que yo escuché a System of a Town... Yo tenía como... Como 13 años... Yo creo... Y mi papá me regaló el disco Toxicity... Pero... Me acuerdo que escuché... O sea, desde que escuché... El... El primer riff del disco... Fue... Tremendamente imponente... O sea, para mí escuchar... Escuchar... Esa nota... Muerta... Para mí fue... No sé... Fue una experiencia... En verdad... O sea... Movió algo dentro de mí... Esa es una banda que yo aprecio mucho... Yo quiero mucho... Eh... Y escuchar... Escuchar... Nunca los he visto en vivo... Se han venido varias veces aquí a la ciudad... Pero... Pero nunca los he... He podido ver... Por raz... Por algunas u otras razones... El chiste es que... Pues... Nosotros planeábamos... Dar como... Algún show... Porque... Beto tenía... Pues tenía todo en su casa... Tenía guitarras... Tenía un amplificador... Marshall... Transistores 2x12... Y... Ese era en el que ensayábamos... Y... Pues ya... Pasó eso... Ensayábamos... Y Beto me enseñaba... Pues... Como... Cómo pisar, ¿no? Y... Y siempre... Siempre he tenido... Desde ahí... Como... La costilla de... A ver... Pues de hacer algo más... No recuerdo que la primera vez... Por ahí... He de tener unas fotos... A ver si se las puedo poner aquí... De la primera vez que tocamos... Todavía están los videos... Veo muy difícil conseguirlos... Porque... Nos grabó el hermano de Beto... Seguramente tocamos... ¡Horrible! ¡Horrible! Pero para nosotros fue un show... Increíble... También tocó Brandon con nosotros... Brandon es... También uno de... Pues antes éramos amigos más cercanos... Pero ha sido de mis mejores amigos... Ha sido y es uno de mis mejores amigos en la vida... Tocó con nosotros mucho tiempo... Y después pues... Por cuestiones de tiempo... Por cuestiones de... De logística... De proyectos... De cada quien pues... Tuvimos que separarnos... Seguimos siendo muy buenos amigos... Y... Y eso pasó... Entonces fue muy divertido haber tocado... O sea... Yo he encantado de... De tocar con mis mejores amigos... Y eso les hablo... La secundaria... Es algo... Pues que no te... No te esperas... Después de ese... De ese momento... Yo solo toqué una canción... Recuerdo que... Ale y Beto... Pues... Se aventaron como un set... No me acuerdo cuántas canciones... Tal vez unas 10... 12... Pues de... Lo clásico... ¿No? Rock en español... Metal... Breaking to Love... Judas Priest... ¿No? Cosas así... Y... Estuvo bien... Y para mí tocar... A los 12 años... Un cover... Un cover... Estando pues... No sé... Como invitado en una banda... Tocar un cover... De mi banda favorita... Fue... Fue increíble... Fue increíble... Hasta la fecha... Pueden ver aquí en el canal... Covers que tenemos de System of a Down... Vaya... Ahora son mucho mejor que antes... Y disfruto mucho... Tocar esos covers... No sé... Esa banda... Tiene... Tiene algo en mí... Dejó... Dejó gran parte... De... Pues... Fue mi adolescencia esa banda... Y hasta ahora... Yo sigo diciendo que no tienen... No tienen disco malo... Y me pongo a ver... Por ejemplo... El proyecto de Search... No... Search Tankian... No me... No me encantó... Por completo... Scars on Broadway... Fíjate que sí me gustó... Sí me gustó mucho su proyecto... O sea... La propuesta es buena... Pero... Como lo dicen... Beto y Ale... Son... Es lo mismo... Es un System sin Search... Entonces... Es una... Es una buena propuesta... Me gustó mucho su proyecto... De Scars on Broadway... También... Recuerdo que los descubrí... Creo que... En... 2011... 2000... No... 2009... Creo... No sé... 2008... 9... 10... Sí... Como 2009... 2010... Y... Y me gustaron mucho... Aparte usan afinación como en drop... Y eso hace que sus canciones sean fáciles... Sus coros sean fáciles... No sé... Y... Y... Y a partir de ahí me gustó... O sea... El primer show que... En el que yo estuve... Tocando... Dejó algo en mí... Recuerdo que estábamos bien emocionados... Porque dijimos... Ah... Salió bien... Y no sé qué... Y nos sentíamos increíbles... ¿No? Pues... ¿Quién no se va a sentir increíble... Tocando en una banda... A los 12 años... Frente a... Muchas personas... Porque son muchas personas... ¿No? Ponto... Era... Era como... Un convivio de... Del 14 de febrero... Pero... Estamos hablando de... A, B, C, D, E... F... Seis grupos... Seis... Cinco y cuatro... Son... Once y cuatro... Quince... Por tres... Como cuatrocientas personas... A los 12 años dar un show para cuatrocientas personas... Pues no está nada malo... A, A... 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 Y ahorita... Pues... Como dieciocho años después... Sigo diciendo que fue un... Un gran show para... Para... Para lo que teníamos... Porque todo lo hicimos nosotros... O sea... Desde llevar todo el equipo... A... Coordinar todo... La ecualizada... y hasta ahora, o sea, lo pienso y es algo complejo y a partir de ahí, pues ya entré a la prepa Beto y yo nos separamos un rato tuve otros amigos, nos siguió gustando la música y después tuve mi primera eléctrica mi primera guitarra eléctrica fue una guitarra din din es de, pues no sé de mis marcas preferidas también tienen muy buenos modelos, precios accesibles a veces las encuentras muy baratas, son guitarras baratas y pues así, así es la historia mañanera de cómo aprendí a tocar guitarra Beto me enseñó, fui a algunas clases no estudié mucho me quiero meter a otras clases, pero pues eso será en unos mesecillos amigos, muchas gracias por ver este video les agradezco su compañía espero poder seguir haciendo más, más videitos mañaneros de sábado, de sábado ricolino jajajaja y pues muchas gracias, que estén muy bien nos vemos para el siguiente video a ver qué historia tenemos suscríbanse locos y pues vamos a seguir haciendo más cosas si tienen alguna duda o algo así un chismecito échenme un mensaje con mucho gusto se los respondo chao locos gracias 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 gracias